Los primeros se atreven a cambiar las cosas. CaixaBank y Bankia han sumado fuerzas para ser los primeros en acompañar a entidades sociales de todo el país, contribuyendo así a una sociedad más solidaria. Ser los primeros es ver las oportunidades de ayudar a quienes más lo necesitan y actuar para hacer lo posible. A través de nuestra red de oficinas, Acción Social de CaixaBank, en colaboración con Fundación La Caixa, apoya miles de proyectos solidarios en todo el país. Ser los primeros es involucrar a todos en el desarrollo de acciones solidarias de impacto como las que contribuyen a paliar los efectos provocados por la pandemia. La iniciativa Ningún Hogar Sin Alimentos, puesta en marcha hasta el 30 de junio en favor de los bancos de alimentos de toda España, aspira a conseguir que un millón y medio de personas que conforman las colas del hambre puedan tener acceso a los alimentos más básicos. Ser los primeros es estar cuando hay que estar. El coronavirus, lejos de ser un freno, ha supuesto un impulso para seguir estando, hoy más que nunca, al lado de las personas que más lo necesitan. Reforzando nuestro apoyo con la entrega de kits de material escolar y recursos informáticos para reducir la brecha digital en la vuelta al cole, consiguiendo con el árbol de los sueños que muchos niños puedan cumplir sus deseos por Navidad. Ser los primeros es promover el voluntariado. Nuestra vocación social va más allá de la actividad financiera. El voluntariado en CaixaBank es una razón de ser, una oportunidad para promover nuestros valores corporativos e impulsar entre nuestros empleados y clientes la generosidad y solidaridad en todos los rincones. Por eso, una vez al año, clientes, empleados y entidades sociales nos unimos en la Semana Social, para conocer de primera mano la labor de las entidades con las que colaboramos y nos implicamos en su actividad cotidiana. Ser los primeros es crear un banco de todos y para todos. Por eso, proporcionamos soluciones y creamos servicios financieros adaptados a las necesidades de los colectivos más vulnerables y a la realidad de las entidades sociales. En CaixaBank nos esforzamos cada día para seguir siendo los primeros en transformar realidades. para ser los primeros en estar con los que más lo necesitan.